Debido al aumento de la violencia contra las mujeres en Zacatecas, se implementó el programa para prevenir la violencia. Se llevará a cabo en las colonias Benito Juárez y la CTM, que son las más problemáticas de la ciudad. La Policía de Seguridad Vial retiró a personas que apartaban estacionamientos y pedían cobros en las inmediaciones de la FENASA. Alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas se manifestaron contra los choferes del transporte público. Argumentan recibir maltratos y no hacerles válida la credencial de estudiante. La agrupación Bronco hizo resonar el multiforo con su presentación la noche de lunes en la FENASA 2018, con su gira Más Bronco que Nunca. Anunciaron que en noviembre saldrá su nuevo sencillo. Esta madrugada fue encontrado el cuerpo de un hombre junto a un mensaje del crimen organizado en la colonia Lomas del Consuelo, en Guadalupe. Gracias por ver el video.